En los pocos años que estuvo al frente de la escuela, abrió secciones de mueblería, tabaratería, mimbre, vitrales, priorizando temas latinoamericanos en cuanto a la decoración y priorizando los materiales nacionales. Había una fuerte necesidad de recalcar lo nacional y evitar lo foráneo. En este trabajo en la escuela tuvo el apoyo de su hijo y de Milo Beretta, que Milo Beretta fue un pintor y coleccionista que tenía en su colección un Van Gogh, varios Bonnard y Williard. Y bueno, Milo Beretta fue compañero de Figari en toda esta creación de la Escuela de Artes y Oficios. La función docente lo frustra por la fuerte corrupción y burocracia que le impiden a él el desarrollo de toda su inventiva con respecto a la enseñanza industrial. Se dedica a la abogacía y a pintar. Y la primera serie de Figari se trata de piedras, toruloditas, seres de la prehistoria uruguaya, la mayoría de ellos desnudos, son de teso oscura. Los indios vendrán después, pero los paleolíticos son como el inicio de su carrera. Cuadros que en general son de noche y donde se ven piedras con una fuerte expresividad en la matéria. Fíjense que en 1921 en la Argentina se le organiza una exposición a Figari donde expone justamente esta línea de trabajo. Esta exposición fue promovida por Alfredo Guterro, que había toda una tendencia de inspiración nativista. Fue muy amigo de Emilio Petoruti y Sul Solar. En la historia de la pintura argentina, Figari está asociado con el nuevo salón, que fue la tendencia vanguardista que primó por los años 29 y 30, junto con Delprete, con Lino Enea Spilimbergo, Héctor Basaldúa, Butler. Ahí estaba Pedro Figari en ese grupo, reconocido ya en la Argentina como un vanguardista de cuño nacional. En 1924, por ejemplo, se realizó la exposición de arte latinoamericano en París, organizada por la Casa de América Latina de Francia y la Academia Internacional de Bellas Artes de París. Fíjense que en esa exposición de arte latinoamericanos van un montón de argentinos como Curatel Amanes, Sul Solar, y se juntan uruguayos también en esta exposición, donde está Pedro Figari, Bernamé Michelena, Carlos Castellano y Pedro Blanes Viale. También allí está la brasilera Anita Malfatti. La vanguardia latinoamericana en París, 1924, de un fuerte reconocimiento ya en el mundo del arte. Por estos años 20 ya Figari decide no dedicarse más a la abogacía, se vuelca de lleno al arte. Este vínculo con la Argentina le trae muy buenos amigos, como el caso de Guiraldes, que prácticamente lo apadrina. Él tuvo padrinos importantes porque su suegro, que era Carlos de Castro, fue un mazón grado 33, un tipo que fue ministro, un tipo muy influyente, y le facilitó toda una carrera política a Pedro Figari. Guay lo va a reconocer en 1929, ya venía viviendo hacía muchos años en París, en la calle Place du Ponton, el número 13, por influencia y consejo de su amigo Jules Superbiel, que lo convenció de instalarse en París como pintor. Él tuvo un enorme golpe emocional en 1927, cuando su hijo Juan Carlos, el que lo había ayudado mucho, en la Escuela de Artes Oficios, y era prácticamente su socio, y gran compañero muere, y eso le genera a Figari una depresión que lo lleva a estar mucho tiempo sin pintar. Entonces, en el 29, el Uruguay lo galardona con el Gran Premio de la Medalla de Oro por el Centenario. Ya había escrito ese mismo año el arquitecto, una obra poética dedicada a su hijo, y después publica en el 30, la historia kiria, una utopía que viene junto con estos dibujos y estas pinturas de los cavernícolas, de los hombres prehistóricos que él imagina del Uruguay. Él fallece en 1938 en un departamento que tenía en la calle Bolivar España, y fue tardíamente reconocido en su país.